bienvenidos a 10 datos interesantes antes de comenzar suscríbete al canal para que no te pierdas ningún vídeo sabías que la palabra viernes proviene del latín 10 veneris que significa día de venus bob esponja reprobó su examen de conducir más de un millón 258 mil 58 veces en el episodio señora pop está despedida las ballenas azules bebé aumentan 91 kilos o 200 libras por día sabías que hay más camillos en australia que en cualquier otro país del mundo blanco con negro negro con blanco las cebras no son blancas con rayas negras más bien son negras con rayas blancas las cabras tienen pupilas rectangulares eso les permite ver cuando se acercan depredadores en la antigua grecia los delfines eran vistos como importantes ayudantes de la humanidad se consideraba buena suerte ver a un delfín nadando tras un barco para todos los aficionados al fútbol brasil es el único país que ha participado en todos los mundiales hasta el momento y con cinco victorias es el país que más éxito ha tenido sabías que antes que la goma de borrar fuera inventada la gente utilizaba el pan para eliminar las marcas de lápiz sabías que en 1935 frida kahlo dejó de utilizar su nombre alemán frida que significa paz le gustaba que la llamarán friducha y así firmaba sus cartas esto es todo por hoy ahora sabe 10 datos interesantes que hace un momento no sabías déjanos tus comentarios dale like y suscríbete hasta la próxima a a Gracias por ver el video.